¿Qué es Josh Vandenberg? Y pues bueno, vi lo que hacía también con su flauta y con la música electrónica que compone y que interpreta y pues bueno, quería empaparme de eso. Entonces por eso me metí a sus cursos, primero en Shteyn y luego en el Conservatorio de Ámsterdam ahí también tomé cursos con él sobre Max MSP, el software este de programación. Y pues bueno, él ha influido mucho en mí porque pues bueno, fue con el primero con el que yo empecé a estudiar música electroacústica, aunque ya luego he tenido a otros profesores, pero pues sí fue el que definitivamente más me marcó respecto a estilo y como qué tipo de cosas hacer. Y a raíz de eso pues también empezamos a tener una relación ya más de amistad. Bueno, pasó cierto tiempo y nos empezamos a llevar muy bien, empezamos a tener esta relación de amistad. Y algo que me marcó mucho, que me influenció mucho fue que me encargó una obra para él interpretarla, para flauta y electrónica. Entonces ahí me tardé un poquito, me tardé como un año en hacerla y con él justo hice también todas las partes del patch y de la electrónica. Y pues bueno, al final llegó a muy buen puerto la obra, nos gustó muchísimo a los dos. Y gracias a él, él fue el que me consiguió el contacto con su propia disquera, les propuso lo de grabar el disco con mi música, obviamente incluida la obra que le había hecho a él. Y pues bueno, los de la disquera aceptaron y entonces pues ya entre Joss y yo produjimos el disco que vamos a presentar ahora el 30 de julio aquí en la fonoteca.